El pasado 4 de octubre, junto con mis compañeros del coro La Voz del Paciente, viví una experiencia maravillosa que jamás olvidaré. En Madrid, en el Auditorio Nacional, más de mil voces cantamos contra la depresión en colaboración con fenómenos del mundo musical como Adriana Tanus, Zapata Tenor, Nena Da Conte y nuestro director Marcos Castano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una aventura que no se acabará, porque cantando compartimos, vivimos más intensamente, vivimos mejor y sanamos nuestras heridas.